Ha, este es el otro Sony Fiali, sigue aquí, fa, ya, las cuatro esferas, por el manejón, el hit dance, el Kiko, el niño, listo a salida, listo ciego, yeah, de San Juan, y esto suena así, seguimos aquí. Y sigo siendo un rapero, y sigo siendo sincero, y sigo siendo un guerrero, manteniendo firme la hoja de rapicero. Y sigo siendo un rapero, y sigo siendo sincero, y sigo siendo un guerrero, manteniendo firme la hoja de rapicero. Es que yo sigo con Sonic, al siempre portando estilo y escribimos, hasta que no salga ojera, no dormimos, hacemos lo que podemos, pero con un gran empeño, porque si nos sobra algo, eso se llama talento, siempre con creatividad y humildad entre nosotros, y aunque somos muy tremendos, le damos pausa y recorto, pero vuelvo pronto para vacilarle en todas las vías, somos la mejor imagen que tiene Pinto Salinas, en cuestiones de la rima, porque nunca descansamos, nosotros trabajamos y siempre en los cuatro nos las lacriamos, en un rato, porque tampoco estamos luqueados, estamos burdes y orgullosos de ser un venezolano. Sigo del camino, buscando y saliendo mi destino, maldiciendo profesores, puta, maricos, disciplinos, que quieren criticarme, tumbarme, deslizanzarme, pero ni por qué me maten, me tiran, podran cambiarme. ¿No me crees? Entonces ven pa' acá, pa' que lo vean, como el Kiko, elito y esos ciegos, aquí te rapean, te noquean, los voltean, la vaina se pone feo. Pero si tienes peo por acá, espera que baje la marea, coja, escucha, como el negro aquí te desencucha, línica que te quitarán la mierda sin usar capucha, ¿ves? Cómo lo hacemos desde hace dos años, estudiando escalón tras escalón y perdaño, tras perdaño. Sigo siendo un rapero, siendo sincero, siendo un guerrero, manteniendo firme la hoja que la visero. Siento un rapero, siendo sincero, siendo un guerrero, manteniendo firme la hoja que la visero. 2011 unidos, ya formamos como grupo, conformamos con la rima pa' ganarnos en este un cubo. Humillación cuando empezamos en el grupo, que teníamos el talento pa' entrar a tener un grupo de dedicación, pasión y acción. Una organización que lleva muchos sueños en el corazón, poniéndole el empeño a cada canción con mucha inspiración. Y diciendo la verdad detrás del micrófono. 2012, 2012 y 2013, año tras año sonical demuestra que crece, varios estilos y varios intereses, enseñando día a día que esa escala de rima no carece. Somos cuatro en este grupo, mañana quizás sean tres, ni que hagan lo que hagan yo no me arrepentiré y te repetiré. Si me toca morirme estoy claro, lo aceptaré, pero mientras tanto me la vacilaré, no me obstinaré y me aproximaré a llegar a lo que más deseo. Un hijo y un esposo es lo que yo más quiero y no estoy de acuerdo en ningún momento de que además de mis sueños, pues creo que me lo he ganado por estar en este beta, pero bien parado. Ya, ya tú sabes, es oligar, seguimos aquí. Y sigo siendo un rapero, siendo sincero, siendo un guerrero, manteniendo firme la hoja y el avicero. Y sigo siendo un rapero, siendo sincero, siendo un guerrero, manteniendo firme la hoja y el avicero. Y sigo siendo un guerrero, siendo un guerrero, teniendo firme la hoja y el avicero, teniendo firme la hoja y el avicero. ¡Suscríbete al canal!